Frases célebres, frases de grandes filósofos, creadores, místicos, etc., con la voz y música de Armando Gámez, volumen 3. La vida, la vida que ríe y llora todos los días, es una cosa más importante que el propio dolor. Víctor Ruiz Iriarte Revolucionario será aquel que pueda revolucionarse a sí mismo. Ludwig Wittgenstein Ser hombre es ya por sí mismo una circunstancia atenuante. Pitidrilli Nada grande será jamás conseguido sin grandes hombres, y los hombres son grandes solo si están determinados a serlo. Charles de Gaulle El verdadero hombre sonríe ante los problemas, reúne fuerza de las dificultades y crece reflexionando. Thomas Paine Un gran hombre ama a su mujer y coloca a su familia como lo más importante de su vida. Frank Adam May El hombre exitoso se beneficia de sus errores y lo intenta de nuevo de forma diferente. Dave Carnegie Una gema no puede ser pulida sin fricción ni un hombre perfeccionado sin pruebas. Séneca No es lo que tienes, es lo que usas para marcar una diferencia. Zig Ziglar La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Rousseau La energía y persistencia lo conquistan todo. Benjamin Franklin Comencé a aprender hace mucho tiempo que los más felices son los que más hacen por los demás. Brooker T. Washington Lo que ahora está probado una vez solo fue imaginado. William Blake Cuando era joven observé que 9 de cada 10 cosas que hacía eran fracasos, así que trabajé 10 veces más. George Bernard Shaw Las grandes mentes discuten ideas, las mentes promedio discuten eventos, las mentes pequeñas discuten con personas. Eleanor Roosevelt Cambia tus pensamientos y cambias al mundo. Norman Vincent Peale La ambición y el amor son las alas de las grandes hazañas. Goethe La disciplina es el puente entre las metas y los logros. Jim Rohn Con autodisciplina casi todo es posible Theodore Roosevelt Amar la belleza es ver la luz Víctor Hugo Si lo puedes soñar, lo puedes hacer Walt Disney El miedo a la muerte va seguido del miedo a la vida Un hombre que vive por completo está preparado para morir en cualquier momento Mark Twain Un hombre creativo está motivado por el deseo de conseguir, no por el deseo de ganar a otros Ayn Rand El coraje es como un músculo se fortalece con el uso Ruth Gordon El coraje es como un músculo de ganar a otros Esquecen Lo que he visto Esquecen